Nuestro país sigue avanzando para lograr la transformación digital que nos fortalecerá en el futuro. Por eso, la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Ministerio de las TIC firmaron un memorando de entendimiento. Me siento muy contenta de poderle contar esto a los colombianos, que son acciones concretas, que no son acciones que vienen en un año ni en dos años, son acciones que ya estamos ejecutando y gracias a este memorando vamos a formalizar esas acciones. Hoy nace el tema de la identidad digital en Colombia. ¿Por qué nace el concepto de identidad digital? Y eso se lo debemos agradecer a usted, ministra, la política que ha implementado el señor presidente Iván Duque, que es emigrar todo al mundo digital. Es decir, un acuerdo entre las dos entidades para impulsar los servicios ciudadanos digitales. Con este acuerdo, los principales beneficiados serán los ciudadanos, quienes contarán con servicios más ágiles y seguros, ahorrando tiempo y dinero al momento de hacer los trámites. Tenemos un equipo comprometido, tanto en la registraduría como en la Agencia Nacional Digital, que hace parte del Ministerio de las TIC, para poder lograr tener eso muy pronto. Todos los trámites van ahora a hacerse por vía digital, pero ustedes necesitaban una llave. Y la llave era la identidad de los colombianos. Los procesos hoy en el mundo digital ya van a cambiar, ya no van a ser las claves, ya no van a ser los tokens, sino la identidad digital que la vamos a hacer a través de la cédula digital va a funcionar con la interoperabilidad de sus portales. Una muestra más que trabajando en equipo se alcanzan más y mejores resultados en el marco de una política de gobierno digital que promueve el bienestar de los colombianos. Estas son las cosas que están pasando en el Ministerio de las TIC. Una transformación digital solo puede venir si tenemos conectividad y eso es lo que nosotros queremos que pase en Colombia.